Al agua de Dolores también se le conoce como agua de ensalada de cuaresma, sangre de Cristo o agua santa. Es tradicional de Guanajuato y se toma el Día de la Virgen de Dolores, ya que se ofrecen los altares que son colocados para esta ocasión. La famosa agua de lágrimas de la Virgen tiene una gran historia, es deliciosa y seguramente la has probado. Se dice que esta agua fue creada para los tiempos de cuaresma, en donde se lleva a cabo la representación de la procesión de Cristo a su crucifixión. La misma se realiza con ingredientes frescos y se da a los feligreses como ofrenda el Viernes de Dolores, fecha que da inicio a la Semana Santa. Esta bebida fue creada con la intención de representar el dolor de la Virgen María ante el sufrimiento de su Hijo Jesús. Los ingredientes que la conforman representaban los siete dolores por los que pasó la Virgen y a pesar de ser un agua con una referencia triste, su sabor es bastante único y delicioso. Estos son algunos de los ingredientes que utilizan en el agua. Betabel, que brinda un color rojo a la bebida representando la sangre de Cristo que fue derramada en su crucifixión. En el caso de las frutas, se representa la fertilidad de la tierra. En total, son siete ingredientes que representan los siete dolores por los que pasó la Virgen María durante la procesión de su Hijo. Meganoticias.